en la Z con el pueblo ya son las dos con treinta y dos minutos miren la denuncia que hace un momentito hacía referencia ya casos como esto lo hemos recibido aquí en la Z con el pueblo por ejemplo hace unas cuantas semanas una señora vino aquí a hacer una denuncia de que un vehículo había chocado a su hijo ahí en los alcarrizos lo había abandonado había emprendido la huida el señor que había chocado a este joven y el joven pues murió cuando se trata de accidente como hay un eslogan por ahí de una empresa pero desde hace mucho tiempo se dice que cada segundo cuenta y es real esto si usted choca a una persona y lo abandona las posibilidades de que sobreviva se disminuyen pero aquí en la república dominicana no sé si es por costumbre ya se ha tornado como una cultura de que usted chocó una persona abandona a la víctima que es algo peor que usted emprende a la huida se dé a la fuga porque es un homicidio involuntario hay una familia que nos hace llegar una denuncia porque uno de sus miembros fue atropellado por un vehículo que conducía un joven aunque debemos saber que algunas personas a veces nayit andan sin la documentación o documentaciones legales para conducir un vehículo y cuando suceden esos accidentes para no verse implicados en problemas salen huyendo dicen estos familiares de este joven que supuestamente la madre de quien atropelló al joven lo sacaron del país buscaron la manera de que se fuera del país según la denuncia que nos hacen llegar yo reitero es peor cuando usted se da a la fuga porque es un accidente es un homicidio involuntario lo correcto es que usted dentro de lo posible socorra a la víctima aunque no debemos dejar de reconocer que en el momento que que sucede algo así las personas que están alrededor los familiares amigos lo que quieren es agarrarlo a usted y desbaratarlo estamos conscientes de eso y por esa razón muchas personas a veces emprenden la huida que como dicen los familiares ni siquiera le dieron le dio los primeros auxilios y no llamó al 911 que podían ir a socorrer a este joven que quizás uno no sabe si pudiera él salvar su vida cuando se abandona la víctima las posibilidades de que sobreviva se disminuye y es bueno concienciar a las a las personas que en caso de accidente tampoco vayan a agredir aquel que quizás haya atropellado o haya chocado que por cierto voy a conectar eso en un momentito la palabra lo dice accidente es un accidente no es lamentablemente pero no era la voluntad de la persona que venía conduciendo ese vehículo entonces la familia yo entiendo la situación verdad claro de ver un ser querido un hijo un hermano la madre el padre gravemente herido por por un accidente entendemos que es una situación muy difícil pero si ustedes la emprenden contra la persona que ha accidentado ha chocado a esta persona bueno pues es posible que tarde más en llegar al lugar alguien que pueda socorrerlo claro pueden llevarlo en el mismo vehículo irse la irse un pariente irse una persona que esté en el lugar con el conductor a llevarlo a un centro de salud para que reciba atenciones de la manera más rápida posible así es nadie te decía que quería conectar eso también con un caso que vi la semana pasada donde uno de estos muchachos que yo lo pongo en duda de que sea uno de estos deliveries que llevan encargos por ejemplo esto que tú ves o globo y todas esas esas comida rápida exacto yo no sé qué es lo que está pasando porque para mí él él no pertenece a una de esas compañías un una pareja de anciano parece ser que rozó su motor sí el joven se desmontó del del motor y fue a agredir a esos dos ancianos sacándole un arma dos ancianos por eso que yo lo pongo en duda de que él pertenezca a una de esas compañías y me dicen alguien que hay delincuentes que han asaltado a esos muchachos le cogen la mochila y se hacen pasar por mensajeros que se está dando ese caso está dando ese caso y gracias a dios que en el en el caso específico que tú mencionas llegó al lugar un agente de la policía nacional sí que intervino inmediatamente en defensa de esos dos ciudadanos porque la actitud del individuo que andaba en la motocicleta era muy violenta o sea él estaba que te digo por golpear a estas dos personas pero dos ancianos es una actitud totalmente amenazante pero bueno es una es una situación bastante bastante complicada la suerte para ellos que llegó ahí rápidamente parece que iba pasando por el lugar un agente de la policía nacional que intervino y eso no pasó de ahí con relación a estos dos ciudadanos frances y y y y y y Gracias por ver el video.